Allá para Macaria, para Macaria Reyes que nos está escuchando por ahí escondidita Acá le mando un saludo de su nieto Que era una cumbia, que era una cumbia allá en la señora Reyes Hombre, vámonos, vámonos compadre, ritmo de cumbia allá para la señora Reyes Si diste, un, dos, tres Lo mejor de guardarropa yo me tengo que poner En el baile con careza ya nos queremos ver Me vestiré desde fría de la misa y el pátano Para parecer roca y darle tu apatallismo Tiene que corresponderme, no tengo oportunidad A la primera que toquillo la sacaré a bañar A la primera que toquillo la sacaré a bañar Vente chiquita, bonita, como no queriendo, vámonos pa'cán Quiero robarte un besito, pero aquí de frente no sé tu mamá Vente chiquita, bonita, como no queriendo, vámonos pa'cán Quiero robarte un besito, pero aquí de frente no sé tu mamá Me gusta bailar la cumbia Puedes recleir la camisa y el pantalón Para parecer roguero y darle tu apantallador Tiene que corresponderme a tal oportunidad A la primera que tu pillo la sacaré a bailar A la primera que tu pillo la sacaré a bailar Vente chiquita bonita, como nos queriendo, vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero que de frente no ve tu mamá Vente chiquita bonita, como nos queriendo, vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero que de frente no ve tu mamá Vente chiquita bonita, como nos queriendo, vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero que de frente no ve tu mamá Vente chiquita bonita, como nos queriendo, vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero que de frente no ve tu mamá Un saludo para la gente de Chihuahua, papá Que lo bailan y disfruten grande Estos son los tres amigos Y hasta la señora Reyes Hay que ir para la señora Reyes, alguna cumbia sabrosona No sé si la bailó o no la bailó